Estamos a muy pocos días para el inicio de la Eurocopa, para el inicio de la Copa América. Vamos a reventarla, eh. Pero antes, mi pronóstico. Voy a usar una calculadora para ver cómo quedarían las posiciones de la fase de grupos de la Eurocopa y cómo serían las eliminatorias hasta llegar al campeón de la Euro. Digo, mi predicción de la Eurocopa 2024 a continuación. Let's go now. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, la verdad que esto está ya al caer. Los partidos de Eurocopa. ¿Quién saldrá campeón de esta Euro de Alemania? Y bueno, pues para ello he cogido una calculadora, un simulador, ¿no? A través de, bueno, de muchas de las webs que ofrecen este tipo de simuladores. Simuladores y, pues bueno, vamos a ver cómo están formados los grupos e iremos poniendo cómo quedarán posición por posición cada grupo. En el grupo A nos encontramos Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. En el grupo B nos encontramos a España, Croacia, Italia, Albania. En el grupo C nos encontramos Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D, Polonia, Holanda, Austria, Francia. En el grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania. Grupo F, Charki, Turquía, Georgia, Portugal y República Checa. ¿Vale? Vamos a ver posición por posición. Luego aquí ya veremos. Pick your best tercero. Aquí hay que coger un tercero. ¿Vale? Y luego ya iremos, pues lo he dicho, en octavos. Iremos a cuartos, semis y final para ver quién es el campeón. Vamos a empezar con el grupo A. Grupo A. A ver, no creo que haya aquí una hecatombe con Alemania. Yo pienso que se va a casificar como primero. Aquí está bien, como primero. Y luego entre Suiza, Hungría, Escocia. Me da a mí la sensación que Hungría va ahí al tercer puesto. Suiza, segundo. Y Escocia, cuarto. Yo creo que el grupo A va a quedar así. Lo estoy haciendo muy, muy, muy presagio, futurista. Eh, premonición absoluta de lo que se me está viniendo por la mente ahora mismo, eh. Estas son las mejores. Las mejores predicciones son las que haces sin pensar. Casi, casi. Grupo B. Fijaos lo que os digo. Esto es un grupo súper complicado, eh. Porque hay tres que tranquilamente pueden quedar en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Que es España, Croacia e Italia. Y Albania, bueno, si te jode un poquito, pues te puede joder. Pero a priori, eh, los clasificados están entre tres aquí, ¿no? Yo pienso que España no va a quedar como primera de grupo. Fijaos lo que os digo. ¿Como segunda? Pues puede ser. Vamos a poner a España como segunda. Y como primera, porque se me ha abierto la puerta de la habitación sola. Bueno, seguimos. Eh, entre Croacia e Italia estaría esto, ¿no? ¿Quién va a ser primera de grupo? ¿Croacia o Italia? ¿Sabéis qué? Voy a poner a Croacia. Italia tercera, Albania cuarta. ¿Por qué? No sé. Italia tiene mucho nombre. Tiene mucho nombre, pero para mí la generación de fútbol de Italia, al igual que la de España, ojo, ha perdido bastante. Creo que España se acabará clasificando. No me parecería un bombazo que España no se clasificara para eliminatorias, sinceramente. Porque creo que entre Italia y España están ahí, eh. Más o menos. España es un poquito superior, pero... Te la puede liar. Bien. Esto queda así en el grupo B. Grupo C. Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra. Inglaterra lo va a estar como primera. Me parece que es una de las grandes potencias. Eh... Dinamarca, Serbia, Eslovenia. Bueno, Dinamarca segunda. Serbia tercera. Eslovenia cuarta. Lo veo bien así. Vamos con el grupo D. Eh... Esto también está guapa, eh. Francia primera. Holanda segunda. Polonia tercera. Y Austria cuarta. Grupo E. Bélgica primera. No veo ningún tipo de reparo aquí. Ucrania segunda. Eslovaquia tercera. Rumanía cuarta. Mira que... Tengo... 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 Conocidos rumanos. Y no me van a... No me van a aplaudir por este vídeo. Grupo F. Turquía, Georgia. Portugal, Checa. Rúplica Checa. Portugal primera. Turquía segunda. La selección de Varaskelia tercera. República Checa. La cuarta. Vamos a ver aquí porque parece que hay que coger a alguien de aquí. Hay que coger a alguien de aquí, ¿no? Pick your best tercero. Bueno. Pues entre Hungría, Italia, Serbia, Polonia. Esto lo pondremos así. Lo pondremos así. Italia por arriba. Polonia segunda. Y esto así. ¿Vale? Sin más. Vamos ya a los octavos. Venga. Vamos a los octavos que esto nos interesa bastante. ¿Vale? En los octavos tenemos... Un Croacia contra Hungría. Alemania contra Dinamarca. Portugal ante Serbia. Holanda contra Ucrania. Bélgica, Italia. Buen partido. Francia, Turquía. Inglaterra, Polonia. Y a España le tocaría Suiza. Entre Croacia y Hungría. Yo creo que Croacia no va a pegar el patinazo. Gana Croacia. Alemania, Dinamarca. Pongo Alemania. Portugal, Serbia. Portugal. Holanda, Ucrania. Países Bajos. Holanda. Bélgica, Italia. Me quedo con Bélgica. Francia, Turquía. Me quedo con Francia. Es que aquí ya es un poco previsible, la verdad. Inglaterra, Polonia. Inglaterra. Y Suiza, España. Que pienso que España ganaría, ¿no? Aquí ya se vienen cocos. O sea, esto ya son partidazos. O sea, en cuarto ya son partidazos. Aquí puede pasar de todo. Es que no creo que haya ningún bombazo de estos que digan... Es que es muy previsible, yo creo que todo, ¿no? Pero bueno, en definitiva. Me puedo equivocar. Vemos aquí un Croacia contra Alemania. Portugal, Países Bajos. Bélgica, Francia. Inglaterra, España. Estos ya son partidazos que son descomunales, ¿vale? A ver. Croacia, Alemania. ¿Sabéis qué pasa? Que a Alemania las pongo como de las favoritas de la euro. Pero como Croacia siempre de la sorpresa. Mira. Va. Croacia para adelante. Croacia para adelante. Es lo que hay, ¿no? Portugal, Holanda. Portugal, Holanda. Pienso que va a pasar... Eh... Ah, Portugal. Portugal. Bélgica, Francia. Aquí consigo que va a pasar Francia. E Inglaterra, España. Yo aquí pienso que otra Inglaterra... Hasta luego, la verdad. Semifinales. Semifinales. Croacia, Portugal. Francia, Inglaterra. Vaya partidazo. Final anticipada, casi, casi. Croacia, Portugal. Fijaos lo que os digo. Croacia, Portugal. Difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Voy a quedar con Portugal. Venga. Portugal de Cristiano Ronaldo a la final, ¿eh? Y aquí entre Francia y Inglaterra... Muy difícil esta, ¿eh? Me voy a quedar con Francia. Y luego en la final, Portugal-Francia. Hostia, mbappé contra Cristiano Ronaldo, ¿eh? Qué partidazo, Dios mío. Pero me voy a quedar con Francia. Me voy a quedar con Francia. Esta es mi predicción. Francia sería la campeona de la Eurocopa 2024. En un rato voy a subir la predicción de la Copa América. Así que no os vayáis muy lejos. Suscribiros porque vamos a ver cuál es mi calculadora de la próxima Copa América que se va a disputar también en este mes de junio, ¿vale? Dejadme que dejáis comentarios qué predecís vosotros y si os ha gustado y si esto podría llegar a pasar o me he columpiado en algún partido, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.